continuamos con más virus con más dibujos de virus y este es el punto para hacer al gran ébola bueno el virus del ébola de este lado hagamos al virus del ébola en corto y rápido amigos porque no hay tiempo así es como si dibujaras una lombriz de hecho también ya me dio una idea como dibujar una lombriz cierto 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 bueno así se dibuja nivel primaria el virus del ébola es una extraña formación como una lombriz así de simple por de ellos nivel primaria el virus del ébola así es trán nos vemos en el siguiente en el siguiente